Entonces, tu gira por América fue un escándalo. Quería libertar a los espectadores de las cadenas que los ataban. Los veía ante mí, cargados de grilletes. Los veía esclavizados por el puritanismo. Cargados de represión en cuerpo y alma. Querían que alguien los libertara. Clamaban para que alguien hiciera eso. Pero no fue así. Te tacharon de comunista y perdóname la vulgaridad. De ramera. ¿Por qué? Porque descompuse mi ropa. Una descomposición de vestuario no significa nada. ¿Por qué debería importar qué parte de mi cuerpo enseño? ¿Acaso es peor una parte que otra? Quizás no lo sea. O sea, siempre has dicho que es el alma y no el cuerpo quien baila. Y es así. Es mi alma la que se mece, se ondula suavemente, se mueve, arrastra, embravece, ruge como las olas del mar. Nací a la orilla del mar. Mi primera idea del movimiento y la danza me vino seguramente por el ritmo de las olas. Pero, en otras ocasiones has recibido muchos aplausos. Una noche en Berlín, me presenté ante ricos decorados y escenarios. Bailaba la música de Chopin. Mi alma lloraba al comprender el alma de Chopin. Y, sin embargo, la primera danza ocasionó en aquel público una tormenta de aplausos. Mi alma, que lloraba de cólera al pensar en aquellos mártires del cortejo fúnebre, provocó en aquel auditorio rico, mimado y aristocrático, un torrente de aplausos calurosos. Roger, no entendieron nada. ¿Era un público muy acostumbrado al ballet clásico? ¿El ballet clásico? Soy una enemiga del ballet. Es un género absurdo y falso. Que nada tiene que ver con el arte. La danza es una comunión entre los seres y la vida. Y por eso debe transmitir el amor a la naturaleza. Cuando bailo, uso mi cuerpo como un músico usa su instrumento, un pintor usa los pinceles, o un poeta usa las imágenes que vienen a su mente. Nunca se me ha pasado por la cabeza atar mis muslos o ponerme ropajes incómodos. Porque lo que pretendo es fundir cuerpo y alma en un único mensaje de belleza. Preferiría bailar completamente desnuda antes que pavonearme medio vestida, de forma insinuante, como hacen muchas mujeres hoy en día. Isadora, ¿cómo definirías tu vida? Mi vida, amigo mío, mi vida solo ha tenido dos motivos. Amor y arte. Y a menudo el amor derrotó al arte. Y a menudo el arte puso un fin trágico al amor. Porque entre ellos nunca ha habido un acuerdo, sino una batalla constante. Y a menudo el arte.